Presente, tienes problemas para resolver cualquier circunstancia, por más simple que sea, en tu presente inmediato y en tu futuro, no que me está yendo, ya, tendrás que tener paciencia para soportar las ambigüedades, apoyándote en el acierto de tu criterio, las soluciones serán consecuencia de tu sabiduría, mi sabiduría, dice que me des un beso Es que es un sí, mi sabiduría, banda, amor, no es buen momento para intensificar el vínculo amatorio, amor, que ya, sáquese, ya no te quiero aquí, tanto con tu pareja como con amantes, chin, ojo, esquizofunado, banda, pinche, pinche estés El tarot, el tarot, lo ha revelado todo No, ma, evita relaciones ocasionales, pues te puede traer diverso tipo de inconvenientes, tendrás una intensidad vital, ay, perro, alta potencia, eh, que contrastará probablemente con una tendencia al cambio Se acabó el tren Salud, este Comunicación y viajes, placeres, a ver, placeres y ambiciones, estás en tiempo de liberar todos tus ratones ¿Qué mierda habla así? Tendrás la fuerza para dominarlos, no te niegues a los placeres, incluso a los más ocultos Ojo, amor Los fetiches raros van a salir No me voy a vestir de pato No necesitas, no necesitas vestirte, amor